La Hermandad del Santo Entierro organizaba en la Castelar y a beneficio de Cáritas su popular ensayo de Semana Santa. Este ensayo que transcurría por las calles que forman su recorrido habitual de los Viernes Santo por la tarde, permanece suspendido por medidas sanitarias, por lo que la Hermandad, y viendo los buenos resultados obtenidos el año pasado, decidió volverlo a hacer de igual manera, esto es, con dos mesas petitorias en la Castelar el sábado por la mañana y cuya recaudación va a parar a Cáritas. Realizando lo que para la Cufrella del Santo Entierro era el tradicional ensayo solidario de las dos cuadrillas de costaleros, el paso de la Virgen de la Soledad y del Yacente y del Resucitado, que bueno pues que desde la pandemia pues no lo hemos podido desarrollar como siempre, ya el año pasado en el año 2021 instalamos unas mesas tanto en la plaza como aquí en este punto de la Castelar y este año lo hemos vuelto a repetir pues para pedir la aportación económica que se pedía durante el ensayo. Está previsto que la procesión del Santo Entierro, al igual que el resto de procesiones, salgan este año a las calles de Alcazar con total normalidad. Sin embargo, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías apela al sentido común de todos para que se mantengan las medidas de seguridad sanitaria en las procesiones. Pues bueno, desde el sentido común dice que sí, porque como todo el mundo sabe y ahora mismo se me viene en mente la procesión de Jesús, que es la que más acompañante lleva, pues está claro que no se cumplen las medidas de seguridad, las medidas de distancia de seguridad, entonces es aconsejable y seguramente que todo el mundo use la mascarilla. Desde aquí yo animo a todo el mundo a que la use, aunque ya no está prohibida, o sea no es obligatoria en exteriores, pero yo creo que por sentido común y por responsabilidad todos debemos de ponernos. Gonzalo Redondo, Teniente de Alcalde, agradecía a Rafa Quirós el apelar al sentido común para el desarrollo de la Semana Santa. Yo creo que esas palabras que trasladan mucho sentido común y mucha lógica, Rafa, yo desde el Ayuntamiento te las quiero agradecer porque es lo que siempre habéis hecho desde la Hermandad y demuestras con tus palabras en el día de hoy, que tenemos que intentar volver a la vida que llevábamos antes, lógicamente siguiendo manteniendo unas normas de distanciamiento y de prudencia porque el virus desgraciadamente sigue entre nosotros. Redondo a la vez decía sentirse alegre porque dice estar convencido de que es el último año que vamos a tener que aplicar estas medidas. Yo creo que hoy, aunque estamos tristes porque no se puede hacer el ensayo como se venía siendo el ensayo tradicional, yo creo que hoy es un día de esperanza porque lo que hoy tenemos que celebrar es que sea la última vez que el Santo Entierro en su ensayo tiene que poner una mesa para recaudar fondos para esta finalidad. Yo estoy convencido que para el año 2023 el ensayo va a ser como venía siendo habitual hasta el año 2019. Javier Quevedo, párroco de Santa María apelaba también al sentido común en las procesiones, al igual que se han hecho con las procesiones de la Virgen del Rosario que salían el pasado octubre o la más reciente de San Antonio y San Sebastián. Recordaba que dentro del templo la mascarilla es obligatoria y que fuera hagamos como hacemos en la castelar donde hay siempre mucha gente y seguimos con ella puesta. Lo que hay que hacer es como cuando salimos ahora, en la castelar hay mucha gente, pues la mayoría venimos con mascarilla, ¿no? Pues porque hay que tener sentido común y estar tanto en las calles como si el encuentro con el Cristo viejo que siempre se hace, pues siempre tener sentido común y poner la mascarilla, pues porque son días de mucha gente, tanto fuera del templo como dentro del... bueno, dentro del templo es obligatorio, ¿no? Entonces eso, pues hay que ser muy serios en eso. El ensayo solidario realmente es el motivo para que los ciudadanos puedan colaborar con sus donativos con Cáritas. Javier Quevedo y en representación de Cáritas nos recordaba las necesidades actuales de esta ONG. Que en este caso una cofradía del Santo Entierro promueva e invite a la solidaridad, pues da cuenta cuanta necesidad hay, ¿no? Ahora tenemos pues muy reciente toda la ayuda en esta campaña de emergencia que hay con el tema de Ucrania, que se va a necesitar mucha, mucha ayuda. Se está necesitando y se va a necesitar. Cáritas está trabajando con una campaña de emergencia, con la ayuda directamente en Ucrania, con Cáritas de Ucrania y también con Polonia, ¿no? Está trabajando, ¿no? Y luego pues también las necesidades nuestras de cada día, ¿no? Que hay también en nuestro pueblo, que aunque está en la realidad de Ucrania que es sangrante, pues aquí la gente todavía necesita para pagar la luz, para pagar un alquiler, para poder comer. Y entonces pues es la ayuda que Cáritas está haciendo. Aparte de seguir manteniendo y acompañando al centro de San María, que es el centro de los sin techo. Algo más de 422 euros fue lo recaudado, algo menos que en otras ocasiones en un formato de ensayo que esperan que sea la última vez que se celebre, ya que el habitual por las calles de su recorrido es más solidario.